Editorial Clio presenta el cuarto y último biográfico de la colección María Félix, Renacimiento María Félix abre sus entretenidas, revelándonos a una mujer distinta una mujer real, con el dolor y vacío que le deja la muerte del hombre que más respetó nos narra también de cómo su fuerza y su amor por la vida le permitieron renacer a los biográficos de la colección Clio, solo les falta hablar adquiere sus cuatro biográficos, ya están en su puesto de revistas